¡Ahhh, dale! ¡Están bien, no! Dale, loco, soy de novio, loco, dale, más respeto. ¡Ehh! Dale, vengan, vengan, vengan. Vengan para acá, vengan para acá. Nadie sentado, nadie se queda sentado. Vengan, vengan, vengan. Acá adelante, allá, allá. Las chicas, las chicas, amigas de Noé, vengan para acá, dale, dale, dale. Vengan para acá, dale, 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 dale. Dale, vengan para acá, chicos, chicos, acá, vení. Cristian, Cristian. Noé, adelante. Vengan, vengan. Pau, veníos, vengan para acá, vengan para acá. Adelante, Noé. Ninguno atrás, se queda ninguno atrás Vengan por acá, vamos acá Estaban en el orejito ahí Ahí está bien La de que si no, no empezamos nada Vengan por acá, acá, sí, acá No, ese no Vengan por acá Y Lucas Tráganse el alcohol, lo que ustedes quieran Vengan, pero vengan para acá, sí, todos vamos para acá Dale, Perry Leo, Silvio, dale Los quiero ver gritando, saltando Pataleando, no sé A ver si conocen este tema Vengan, vengan para adelante Vengan, vengan ¡Hola! 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 Dale las palmas de todos, dale Dale, dale, dale Dale, dale Y hagan todos por acá, dale, dale A ver todos ¡Dale! 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 I'm falling like in love for the first time This time I know it's real I'm falling in love Hey, hey, hey Gotta go God knows I'm falling in love The way you want it to I can't get over the way you love me I can't do it, but I have to be sure When I want the best, oh Oh, I want to be free, yeah Oh, I want to be free Oh, I'm dancing with me Christian y la guitarra ¡Bravo, Christian! ¡Bravo, Christian! For life to go on I can't get used to live without, without, without you From my side I don't want to live without Yeah, yeah How to make it all light on So baby, can you see it I know it's not worth it I know it's not worth it I know that I want to break me